Y en Guayaquil, dos hospitales públicos obtuvieron la certificación internacional por la calidad en sus servicios. Ya son 26 de 44 hospitales que reciben este certificado en el país. El Hospital Matilde Hidalgo de Proce, el más conocido como la Maternidad del Guasmo, recibió una acreditación internacional, convirtiéndose en el primer hospital público en Hispanoamérica en obtenerla en nivel platino. En realidad este hospital acreditó antes de recibir equipamiento de punta recientemente, en los últimos días. Es decir, el enfoque es sí infraestructura y equipamiento, pero sobre todo son los procesos, que sigamos los protocolos, que sigamos los estándares internacionales enfocados en la seguridad del paciente. También el Hospital de Especialidades Mariana de Jesús recibió esta certificación en nivel oro, con un promedio de 97.15. En el año 2013 se comenzó con el trabajo en 44 hospitales. Al momento, 26 ya tienen la acreditación internacional. Con los hospitales que quedan estamos comprometidos, pero además estamos trabajando para que en aquellos donde hemos logrado la acreditación podamos seguir mejorando. Con estas acreditaciones se garantiza que estas unidades cuentan con estándares mundiales de calidad, calidez y seguridad. Renata Matamoros, Gama Noticias.